Con su permiso, señor Presidente, Honorable Asamblea. También, hace no muchos días, muchos auguraban que el Senado no sería capaz de construir un acuerdo en torno a la reforma político-electoral. No pocas voces vaticinaban crisis constitucionales por la ausencia en tiempos de las leyes reglamentarias de la reforma política que el Poder Revisor de la Constitución materializó hace unos meses. Hoy podemos decir, en esta sesión, que el sentido de responsabilidad del Senado de la República no debe estar bajo sospecha ni tampoco bajo duda. No le fallamos a México. Hemos concluido una compleja negociación dentro de los plazos establecidos en la Constitución, los plazos que nosotros mismos nos dimos para concretar esta reforma. Nunca hicimos del tiempo y de los plazos ocasión para el apresuramiento, para la renuncia a temas importantes y mucho menos factor de presión entre nosotros. Se ha logrado una reforma incluyente y también se honró un principio básico en la política democrática, que las reglas de la competencia exigen siempre esfuerzos de inclusión y esfuerzos de consenso. No cedimos nunca a construir una reforma política a base de votos, a base de mayorías artificiales. La negociación fue compleja, la negociación fue intensa. Durante muchas horas, días y noches, el grupo de aproximación, las comisiones, los presidentes de las mismas, los senadores y senadoras que fueron encomendados por sus grupos parlamentarios, hicieron el mayor de los esfuerzos para encontrar puntos de encuentro, de reunión, entre ciertamente posiciones divergentes. Esta negociación, y es lo primero que hay que decir, cedió en el Senado de la República. Esta negociación y la reforma que hoy presentamos, las leyes reglamentarias, los dos dictámenes, se construyeron en los salones del Senado de la República, por senadoras y por senadores de la República. Y creo que todos podemos testimoniar la buena intención, la claridad de propósitos y sobre todo la voluntad de quienes concurrieron a esta construcción. Diferencias, sí las hubo, ciertamente. Son las reglas de la política, las reglas de la competencia y siempre existe la tentación de confeccionarlas a modo y ganar rentabilidades desde la letra de la ley. Hubo diferencias, ciertamente, pero esas diferencias las supimos superar con ejercicios de política y creo que estamos en condiciones de aprobar un dictamen, dos dictámenes, por un amplísimo consenso en este cerrado. Todos cedimos, todos dimos parte de nuestras posiciones, todos dimos algo de nosotros, pero también hay que decirlo, todos ganamos. Hemos logrado reproducir en las leyes reglamentarias el modelo híbrido, como decía el senador Alejandro Encinas, que se plasmó en la reforma constitucional. Un modelo que ciertamente implica la creación de una autoridad nacional que tendrá intervención directa en procesos electorales locales, no con el propósito ni de extinguir al IFE, ni tampoco de subordinar a las autoridades electorales locales, sino con el propósito y el objetivo de crear las mismas condiciones de calidad en la organización de todos los procesos electorales locales. Lo que deseamos, lo que pretendimos en la reforma constitucional y hoy presentamos ante ustedes, es un conjunto de reglas que permiten y que pueden generar las mismas condiciones de organización, tanto a nivel nacional como a nivel de los estados de la república. Lo que queremos son 33 institutos electorales que tengan las mismas condiciones de imparcialidad, objetividad, independencia y profesionalismo. Esa es la razón de esta reforma y ese es también uno de sus mayores méritos. Y es también, o fue también uno de los más grandes objetivos de la reforma constitucional, resolver uno de los problemas de la transición democrática mexicana. Uno de los problemas que hasta estas alturas, ya en la segunda alternancia, hemos podido resolver. Y es que en nuestro país, la democratización se ha dado a dos velocidades. Hemos avanzado en condiciones democráticas a nivel federal, pero subsisten en claves autoritarios a nivel de las entidades federativas. Ahí existen todavía reflejos del viejo régimen, de los cuales teníamos que hacernos cargos a través de una reforma constitucional de gran calado. Y eso también implicó resolver en la reforma constitucional y en estas leyes reglamentarias mecanismos para hacer efectiva la pluralidad política que existe en nuestro país y que desafortunadamente no se refleja en la representación en los congresos y en los espacios de poder a nivel local. Esa es la razón por la cual la reforma constitucional y estas leyes reglamentarias establecen mecanismos para hacer fiel la proporción de la representación política, para hacer auténtica la representación política y reflejar en los espacios de decisión la forma, las ideologías y las distintas formas de pensamiento que coexisten en nuestra sociedad. Es también una ley reglamentaria que resuelve una de las mayores críticas que resolvió la reforma política. Se dijo en distintos espacios y en distintos momentos que la reforma constitucional dejaba muchos espacios, muchas zonas de incertidumbre y de indeterminación. Y sí, esa fue la razón de muchos de los contenidos de la reforma constitucional. Rompimos una mala lectura y forma de construcción constitucional que implicaba llevar a la constitución todos y cada uno de los contenidos. Hay que recordar que le pusimos a la constitución en reformas precedentes hasta minutos y segundos bajo una teoría de la constitución no sólida y no conveniente. Dejamos al legislador ordinario y sobre todo al ámbito de leyes generales el desarrollo de contenidos constitucionales precisamente para darle flexibilidad a la política y para poder ajustar el sistema jurídico a las realidades cambiantes de nuestro país. Esa es la razón por la cual concretamos tres leyes generales. La ley general de delitos electorales que ya aprobó este Senado de la República y que ha sido también aprobada por la Cámara de Diputados que permite que las conductas perniciosas al proceso electoral se persigan en las mismas condiciones y con la misma eficacia e independientemente del lugar donde se cometan. Hoy presentamos ante ustedes la primera ley general de partidos políticos. La primera ley que establecerá la misma forma de creación, organización, funcionamiento y reglas democráticas de los partidos políticos. Precisamente también para que no se creen artificialmente formas de representación política a nivel local que lo único que hacen es falsear la representación popular. Y también presentamos hoy la ley general de instituciones y procedimientos electorales que va a establecer los mecanismos, condiciones, formas y procedimientos para organizar los procesos electorales desde Yucatán hasta Baja California con las mismas condiciones de calidad, con las mismas exigencias democráticas y sobre todo con las mínimas condiciones de profesionalismo que nos hemos exigido para el ámbito federal. Y en esta ley general de instituciones y procedimientos electorales se establece con toda claridad la forma en la que el Instituto Nacional Electoral establecerá y ejercerá las facultades de asunción total y parcial de los procesos electorales locales, la facultad de atracción de casos que por su relevancia o para fijar un criterio de interpretación sean relevantes y también la facultad de delegar, de atribuir facultades a los órganos electorales locales precisamente en razón de la evolución y el desarrollo institucional que estos alcancen. En esas condiciones podemos también decir que los ciudadanos han logrado importantes avances para acceder a la política. Las candidaturas independientes han encontrado un derrotero razonable en estas leyes reglamentarias. Será efectivo el derecho de acceso al poder a través de las candidaturas independientes porque hemos encontrado un modelo que resuelve desde un equilibrio reflexivo el ingreso y sobre todo los mecanismos de financiamiento y de fiscalización a aquel ciudadano que desee participar en política a través del empeño electoral. Uno de los contenidos que nos debe motivar profundo orgullo son las reglas de paridad de género que concretamos en estos dictámenes. Ciertamente se recoge en las leyes reglamentarias la regla, el principio, la exigencia de que las candidaturas entre mujeres y hombres se distribuyan de formas igualitarias, 50% para cada uno de los géneros. Pero no solamente eso, establecemos reglas específicas para que no se condene a un género a participar únicamente en los distritos que no son competitivos. Y esas reglas permitirán que las mujeres tengan efectivo acceso a la representación política. Se ha dicho también que hemos fortalecido los mecanismos de fiscalización y hemos resuelto temas que han generado la preocupación nacional, como el caso del prorrateo, es decir, la distribución de gastos centralizados en las campañas políticas, que ha sido un mecanismo que se ha utilizado para hacer absolutamente baladí los topes de gasto en las campañas. El régimen de nulidades que establecimos en la Constitución, es decir, la posibilidad de anular un proceso electoral por violaciones a tope de gasto, por recibir financiamiento ilegal y específicamente del crimen organizado, y otras modalidades de nulidad que recogimos en la Constitución, aparecen fielmente reflejadas en las leyes reglamentarias, pero acompañadas de un conjunto de reglas para hacer efectiva la acreditación de conductas perniciosas. Es una buena noticia para nuestro país que por primera vez los debates entre candidatos, entre precandidatos, tendrán mayores grados de flexibilidad y garantizarán y se garantizarán la cobertura efectiva en los medios de comunicación. Por supuesto que temas quedan en el tintero, ya lo señalaba el senador Alejandro Encinas. Quedan muchos temas que eran posiciones prioritarias de los partidos políticos y de los que estoy seguro seguiremos insistiendo cada vez que nos planteemos revisar la institucionalidad electoral. Pero también la política no es el paraíso de lo deseable, sino sobre todo la realidad de lo posible. Hemos construido con mucho sentido de honor y responsabilidad lo posible. Tenemos pendientes inmediatos como la ley de propaganda gubernamental, la ley del derecho de réplica, la ley de reglamentarias de la nueva Fiscalía General de la República, etc. Pero también debemos decir en este momento y desde esta tribuna que el éxito de la reforma, el éxito de esta reforma, dependerá de las actitudes de todos. Las autoridades electorales tienen nuevas atribuciones y más potentes atribuciones. Los partidos, reglas de mayor certeza. Los ciudadanos, vías de acceso a la política fuera del sistema de partidos. El gobierno, nuevos mecanismos para mejores entendimientos en el contexto de pluralidad que vive el país. Esta no será la reforma definitiva. Es tan solo el esfuerzo de nuestra generación por hacer más justa y útil la política en nuestro país. Por su atención, muchísimas gracias.